Complejo en el monte Ormon, en Ormon Vamos allá Segunda vez que juego en este mapa, no hay DS Y el totem ha aparecido aquí Tenemos Mormoya Hemos visto marcas de correr Free hit Muchas gracias Vale, me quitan el totem Era lo normal, ha aparecido en un muy mal sitio Y... ¿Tienes Death Heart? No, pero tenía Balance Landing probablemente Porque todas las niñas llevan Balance Landing Tenemos sótano aquí No sé por dónde se entra el sótano Oh, mira Vale, pues esto es free No tengo Barbacoa de chill Así que... De chill Sabemos que había alguien por aquí Interesante Vamos a pillar eso Está a punto de pillar el farol Había que intentarlo No he visto dónde terminaban las marcas de correr Vale, alguien ha corrido por aquí No correr, pero creo que se ha movido Oh, he sido yo Pues... Sí, fui yo, fui yo Soy idiota Ah, hola Me van a acusar de tunelear Pero... En fin Que si lo quieren jugar ellos mal También es verdad que no tengo rayos de terror Siempre me olvido de eso Un pequeño dato a tener en cuenta Todo lo que sea estar girando aquí alrededor del sótano Me da un montón de ventaja Porque ahora puedo hacer así y ya está Esto es lo de siempre con Mikey Jugar alrededor del sótano No es culpa mía que no me alejen del sótano Yo quiero jugar alrededor del gancho Es más que obvio Lo que tengo que hacer como killer Ir a por mis objetivos Y mis objetivos es matar a la gente No hay nadie Oh, sí Sí La colina empieza por aquí ahora Tengo taller 3 Han corrido por aquí Hola Y se kill Me voy a esperar que alguien venga para acá ¿No? Podría haber ganado la partida de Raider Si alguien iba Vale, tengo dos anchos El uno muy cerca del otro Uno de ellos además es sótano Es lo de siempre amigos Alguien está por aquí Y me voy a imaginar que es aquí No Aquí Tampoco GG Tenía que estar en una de las taquillas Porque llegué lo suficientemente rápido Y no había huido Es decir Justo cuando lo bajó Ya estaba entrando por esa ventana Y cuando caí No había nadie por aquí Así que tenía que estar en una de las taquillas Solo era cuestión de mirar Las cuatro taquillas Y ya está Era GG 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 Pues nada Jugar alrededor de un sótano Es lo mismo que pasó en la otra partida de Myers Jugar alrededor del sótano Si juegas alrededor de un hook Pero vamos a ver Que ya no es el rollo de campear Que te va a decir todo el mundo Es que estás campeando No colega Yo estaba persiguiendo a la nía que estaba aquí ¿Vale? Y esta nía estaba dando vueltas aquí Cuando el gancho está ahí En ese caso ¿Vale? El problema que hay Es que en cuanto descuelgas aquí Yo simplemente me muevo Y tú no puedes huir Por cierto La trampilla estaba aquí Entonces bajo Tengo tier 3 Y es GG Es un snowball Un pipeo 16,2k Buena stringente GG Amigo ¿Qué les voy a contar? GG Obviamente el disconect Me ha dado un montón de vida en la partida Como siempre Un disconect me da un montón Pero también es verdad Que Si no hubiese sido disconect La iba a colgar igualmente Y el snowball Iba a ser prácticamente el mismo ¿Qué te ha dado? No No Gracias.